Buen día amigos, el día de hoy vamos a hacer uso de una herramienta muy útil y necesaria en estos tiempos el Bypass RAM Disk de Minacris, vamos a utilizarlo en una versión más reciente 15.6 lo primero que vamos a hacer es conectar el iPhone en modo normal en la pantalla de Hello después de eso vamos a abrir el app y vamos a mandar el iPhone a la pantalla de Recovery una vez que sale la pantalla Recovery se nos abre un pequeño mensaje en el cual nos indica cómo ponerlo en DFU en mi caso indica que debo presionar el botón Power y Home, yo lo hago por 12 segundos después de esos 12 segundos dejo presionado únicamente el botón Home para los iPhone más recientes pues es lo mismo pero presionando el botón volumen abajo en lugar de Home, una vez que lo detecta en DFU el software empieza a hacer ya su trabajo nos sale un log de Minacris y esperamos el proceso después de que termine ese proceso nos va a lanzar a la pantalla Hello nuevamente y en este caso vamos a ir al app nuevamente a esperar a que se active el botón que nos va a activar ya definitivamente el iPhone el botón Active Device tarda algunos segundos en salir pero definitivamente aquí ya una vez que nos sale pues lo podemos presionar y este estamos haciendo este proceso en una Mac 2012 con Mac OS Catalina es compatible con sistemas operativos ya viejitos con los más recientes sin ningún problema ahorita ahorita vamos a hacer la prueba con una Mac reciente con el software más reciente que es Monterrey una vez que nos sale aquí el mensaje de que ya está activado el iPhone se va a reiniciar solo no tenemos que hacer nada no tenemos que presionar nada una vez que se reinicia vamos a configurarlo y aquí ya podemos hacer uso del dispositivo actualizado todas las funciones disponibles no vas a tener ningún problema FaceTime, mensajes, notificaciones, todos los servicios de iCloud y pues desde luego la señal como lo podemos observar en pantalla ahora vamos a hacer el proceso en la más reciente vamos a utilizar este cable que es de tipo CA USB 3 después de eso vamos a conectar el cable normal y después de ello pues vamos a presionar el botón para comenzar el proceso vamos a enviarlo a modo recovery y en modo recovery vamos a hacer el proceso de mandarlo a DFU haciendo presión de las teclas power y home 12 segundos enseguida de esos 12 segundos dejamos presionado únicamente el botón home me lo detecta ya en DFU y ya vamos a esperar el proceso el aplicativo va a dar un log, un logotipo ahí de Minacris al iPhone y después de que haga ese proceso lo envía a Hello1 nuevamente aquí esperamos unos segunditos no nos desesperemos después de que aparezca el botón que nos deja activar el dispositivo pues lo único que tenemos que hacer ya es esperar a que el aplicativo reinicie nuevamente el iPhone y ya después de ese reinicio podamos utilizarlo como si nada recuerda que este bypass funciona a la perfección con 3 clics te saludo tu amigo Dani Electro que estés muy bien hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!